El Ministerio de Educación a través de su ministra Lilian Herrera explicó a detalle en qué consiste, cómo usar y para qué sirve el mapa interactivo de educación de Nicaragua. El mapa interactivo es una herramienta pedagógica, una herramienta tecnológica, una herramienta didáctica que te sirve especialmente para desarrollar las clases, pero también para vernos, vernos desde adentro y vernos desde la proyección internacional. Ha causado mucho impacto porque nos han llamado del extranjero y nos han dicho que esta herramienta ha venido a respaldar un poco lo que nosotros venimos diciendo dentro del Ministerio de Educación, que Nicaragua avanza sustancialmente en tecnología, en modernización, en alcanzar esa pauta increíble en el mundo de que nosotros hacemos educación con calidad. Nosotros hemos venido trabajando también con los docentes para ayudarle a que se involucren en todo el tema de tecnología, porque es un proceso también. Imagínate que hay maestros que hacen uso de la tecnología, pero les cuesta. Aquí nosotros tenemos el mapa interactivo que contiene todas las regiones, la región autónoma del Caribe Sur, que nosotros le llamamos Sistema Educativo Autonómico Regional. Sistema Educativo Autonómico Regional, de acuerdo a los consejos regionales, ahí tenemos la Costa Caribe del Norte, Puerto Cabeza y tenemos la Costa Caribe del Sur. Pero en el mapa, ¿qué tenemos? Ahí aparece quiénes somos, una identidad. Si nosotros ponemos un clip ahí, ¿quiénes somos? Pues somos un sistema educativo, un sistema que está conformado con el MINED, el MINED, el Ministerio de Educación, que es el que ve toda la educación básica y media, desde educación inicial hasta los bachilleres. Ese es el sistema básico medio. Herrera, asimismo, detalla que el mapa también comprende al Consejo Nacional de Universidades y el INATEC. Luego tenemos el CNU, que comprende el Consejo Nacional de Universidades, ¿verdad? Rectoriado específicamente por la maestra Ramona Rodríguez. Y tenemos el INATEC, que son los tecnológicos nacionales, ¿verdad? También dirigidos por la compañera Loida Barreda. Y tenemos el sistema educativo regional autonómico. ¿Quién lo dirige? Pues lo dirige el Ministerio de Educación desde los enlaces. Nosotros tenemos un enlace a nivel territorial y luego nos hacemos comisiones, tanto con los gobiernos regionales, con un Consejo Nacional de Educación que existe en el norte y el sur. Y ahí estamos trabajando el tema de educación médica y básica, también las universidades y también el INATEC. Es decir, nosotros somos un sistema, un sistema que está articulado gracias a la Ley General de Educación, que está aprobada por la Asamblea Nacional. Para Noticias 12, Luisa Centeno.